¿Cómo convertir el problema de los residuos plásticos en felicidad? Esa fórmula nos la trae hoy nuestro invitado John Berriollón, es el director de Botellas de Amor. Bienvenido John, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy bien, muy contento de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Contemos qué son botellas de amor. Es una estrategia que busca que todas las personas tomen conciencia del problema de los plásticos, de sus residuos plásticos flexibles que tienen en su casa, los introduzca dentro de una botella y con esa botella podamos convertirlos o transformarlos en perfiles de plástico reciclado. Y esos perfiles de plástico reciclado luego se convierten en parques infantiles, en mobiliario urbano o en viviendas para población vulnerable en Colombia. Bueno John, ¿cuál es el origen de la empresa? ¿Cómo te surgió la idea? Bueno, yo tengo formación religiosa y en algún momento un padre, yo lo recuerdo con mucho cariño, el padre me decía, John, ama y haz lo que quieras. Y básicamente toda mi vida he venido trabajando con temas de residuos, entonces un día me encontré con un ecoladrillo y me di cuenta pues que estaba como agotado el modelo del ecoladrillo y decidí tomar lo que hay adentro y convertirlo en perfiles de plástico. Y gracias a esa pregunta, esa mención que me hacía el padre, ama y haz lo que quieras, entonces nace Botellas de Amor como un acto de amor, un acto de que las personas ayuden al planeta. Hoy en día es una fundación, cuéntanos sobre esa entidad tan linda. Bueno, hace nueve años decidimos llevarlo a que fuera un tema fundacional para poder lograr mucho más impacto, para que las personas creyeran mucho más en el proyecto. Entonces decidimos que todo lo que recogiéramos en plástico, los excedentes sociales, los lleváramos a la construcción de vivienda y de mobiliario urbano. Bueno, entonces de esa forma lograbamos la circularidad del plástico, el plástico como residuo, el plástico como oportunidad y luego la forma de resolver un déficit habitacional tan grande como el que tenemos en América Latina. Bueno, yo te cuento que en mi casa llenamos las Botellitas de Amor y recientemente me di cuenta que era una fundación. ¿Cómo es ese contarle a la gente? Porque en esto está involucrada no solo la familia, sino también escuelas, colegios, universidades. Sí, nace una historia muy bonita alrededor de Botellas de Amor y es que empezamos a trabajar con niños y nos llevamos a una sorpresa grandísima. 700 niños de una escuela de escasos recursos, no era la escuela más pudiente de Colombia, recogieron 6,600 botellas en tan solo cuatro meses. Ese día dijimos, bueno, entonces tiene que ser con los niños y empezamos. Y hoy lo que estamos garantizando es que esos niños son la gran semilla, o sea, esos niños nunca jamás van a volver a dejar de llenar una botella de amor. John, pasaste muy rápido del tema de convertir el problema en soluciones de vivienda. ¿Qué hay en la mitad? ¿Cómo es ese proceso? ¿Llegan las botellas con el plástico adentro y qué sigue? ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, realmente quien hace la tarea grande son las familias en sus hogares o en sus empresas, en su oficina. Cada uno depositando dentro de la botella esos plásticos flexibles que representan un dolor de cabeza para todos, porque son muy pequeños, son muy livianos, ocupan mucho volumen. Entonces, cuando los introduces dentro de la botella y guardas toda la bolsa de la leche, la del supermercado, el palito con que se revuelve el café, el pitillo, todo ese montón de cosas van dentro de la botella y las apretas, estamos haciendo un tema fabuloso y es que estamos compactando el plástico dentro de la botella. Esa botella luego hay que llevarla a unos puntos de acopio que están ubicados en muchas partes de Antioquia y en Colombia y luego llevamos esas botellas llenas a centros de acopio donde nosotros ya tenemos la operación, transformamos, sacamos todo el contenido de la botella y lo convertimos en un material aglutinado o aglomerado y luego ese material lo formulamos y sirve para hacer perfiles de plástico reciclado. Bueno, cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de familias, de personas a las que les cambia la vida radicalmente gracias a esas botellas de amor. ¿Una historia que te haya conmovido? Bueno, son muchas, 29 viviendas ya construidas y entregadas en Colombia nos llenan de inmensa felicidad, pero necesitamos cumplir una meta grandísima. Nosotros queremos construir 4 millones de viviendas en América Latina, pero una, un solo ejemplo, o sea, la cosa más maravillosa es cuando tú logras ir, llegar y entregarle una vivienda a una familia. Entonces tenemos el caso de Carmen en Bogotá, llegamos, la encontramos viviendo con otras 11 personas en una situación muy complicada, prácticamente lo que nosotros denominamos un tugurio y en una jornada de voluntariado derribamos todo lo que tenía y le pudimos entregar dos habitaciones, salón, comedor, cocina, baño, todo hecho con plástico reciclado. Eso transforma, eso nos enamora, eso nos llena de ganas de seguir adelante con botellas de amor. John, hay que contar que el proyecto nace en Colombia, pero hoy en día se expande por diferentes países de América Latina. Contemos sobre eso. Bueno, el proyecto nace en Antioquia, nosotros queríamos que, creíamos que era un proyecto que iba a ser pequeño, pero cuando menos pensamos el proyecto ya estaba regado por todo el país. Luego vinieron unas personas de Argentina, llevaron el proyecto, luego vinieron unas personas de Chile, Ecuador, Panamá y hoy estamos a punto de iniciar operaciones en República Dominicana. Entonces, eso quiere decir que el proyecto funciona, que es escalable y que seguiremos creciendo por todo el planeta. Bueno, y creo que algo que también ha sido bien importante, John, han sido esos reconocimientos que ha recibido el programa, el ser Titán Caracol, en este caso John, y reconocimientos a la empresa. Al momento de grabar este programa, John está a la expectativa de un premio muy importante que se llama Los Premios Verdes. Correcto. Titán Caracol en el año 2019, juntos por el planeta en el año 2021 y en este momento finalistas en los Premios Verdes en Miami. Muy contentos porque este reconocimiento lo que hace es validar el modelo, o sea, es permitir entender que si todos hacemos un pequeño esfuerzo, si todos ponemos un granito de arena, si cada uno hace un acto de amor desde su hogar, podemos resolver el problema de los plásticos y transformarlos en felicidad. John, hagamos esa invitación final a la gente que nos ve en diferentes ciudades y en los países donde ya está botellas de amor y donde no está todavía para que te inviten y te escriban ahí a los datos de contacto que aparecen en esta entrevista y que estas botellas de amor estén por toda Latinoamérica. Bueno, sin duda nos enfrentamos a una gran problemática denominada que hemos llamado el plástico. Lo hemos convertido en nuestro enemigo y el problema no es el plástico. El problema es que no tenemos alternativas, pero ahora Botellas de Amor les está ofreciendo una y a través de un acto de amor todos podemos colaborar para que entre todos transformemos el problema de los residuos plásticos en una oportunidad enorme de mejorar las condiciones de vida de muchas personas en nuestro planeta. www.botellasdeamor.org y nos pueden buscar en las redes sociales como Botellas de Amor Fundación Colombia para que conozcan el origen, para que conozcan todo lo que hacemos con estas botellas. John, de verdad que obra tan linda, me emociona saber que de esas botellas de amor hay tanta gente que recibe una vivienda digna o unos niños que tienen acceso a un parque infantil. Qué linda obra, yo creo que ya te estás ganando del cielo, por favor, hablas de mí por allá. Juan Carlos, muchas gracias. Invitarnos a todos a que por favor, todos, a llenar una botella de amor. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.